Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te llamas tú? Flora Oye, antes he dicho que erais todos de Valencia, bueno, que vuestro grupo era de Valencia, pero no sois todos de Valencia, ¿verdad que no? No, o sea, menos dos, todos los demás somos de Valencia, o sea, menos Luli, el guitarrista, que es español pero nació en Casablanca, y Fabián, que es francesa Oye, ¿qué pasa con el disco este nuevo que vais a sacar? ¿Cuándo sale? Pues saldrá a finales de enero o principios de febrero, y es un LP que hemos grabado ahora en noviembre, es un LP maravilloso, no sé si es amor de madre o es que de verdad vale la pena oírlo ¿Y cómo ves tú musicalmente hablando el año 1984? Pues visto cómo ha sido el 83, yo creo que el 84 va a ser mucho mejor, van a haber muchos más grupos, y eso va a animar a más gente todavía a coger una guitarra y lo que sea, y subirse a un escenario, y eso siempre es bueno para todos A tope, va a ser a tope yo creo Oye, ¿qué tema vais a cantar ahora? Berlín Venga, pues a por ello Te busco hace tiempo Por las sombras de Berlín No te encuentro del momento No hay quien sepa el por de ti Viajo en el metro Del norte al sur Arriba, nadie vive Tiene miedo a la luz Ver el álbum ¿Por qué te busco? Venga, va a ver Dos horas Y con el nipto Si no te busco Se te busco Perdí la esperanza, la costumbre de pensar Una lluvia radiativa, cada noche hay que escapar Viajo en un túnel, del norte hasta el sur Viajo en un túnel, del norte hasta el sur Te busco hace tiempo, por las sombras de Berlín No te encuentro de momento, no hay que sepa con ti Viajo en el metro, del norte hasta el sur Arriba nadie vive, tiene miedo a la luz Te busco hace tiempo, por las sombras de Berlín No te encuentro de momento, no hay que sepa con ti Viajo en un túnel, del norte hasta el sur Viajo en un túnel, del norte hasta el sur Viajo en un túnel, del norte hasta el sur Viajo en un túnel, del norte hasta el sur Viajo en un túnel, del norte hasta el sur wise de Berlín